Uno de los detalles a los que más cuidado se le está poniendo en las autoridades costarricenses son los reclutamientos de ciudadanos para participar en actividades ilícitas. Uno de los casos más sonados fue el de los pescadores de Golfito, quienes haciendo uso de sus lanchas suministran combustibles a lanchas rápidas provenientes de Ecuador que llevan droga con destino a Estados Unidos. Ante esto la prevención debe iniciar en cada empresa con el personal que se contrata. Sí, lamentablemente creo que es una cultura muy arraigada en nuestro país y en nosotros como costarricenses somos muy confiados. Entonces vemos que lo más grave en tema de seguridad es la falsa sensación de seguridad. La frase típica de, no, yo tengo 30 años de desarrollar este negocio y nunca me ha pasado nada, ese es el peor engaño que yo puedo tener. ¿Por qué? Porque el ambiente de comercio que impera hoy no es el mismo de hace 30 años. Los mismos principios y valores de la sociedad hoy no son los mismos de hace 30 años. Los expertos hacen el llamado de atención para evitar ser víctimas de amenazas o extorsiones de los narcos. Es por eso que los empresarios deben hacer un buen uso de sus recursos para no hacer negocios con personas que estén vinculados con el mercado ilegal. Aquí el tema es que el narcotraficante tiene recurso ilimitado y adicionalmente él va a hacer todo lo posible por defender su negocio. Y esto implica ya cosas de amenazas, extorsiones e incluso tomar la vida de quien se le oponga. Ya esto son cosas serias. Entonces, como empresarios nosotros tenemos recursos limitados. Por eso debemos enfocar mucho en prevención y mucho en conocer con quién yo voy a establecer negocios. A partir de ahí, no es que me voy a asegurar que nunca más me va a pasar. Pero si esto llega a pasar, yo voy a tener las herramientas. Número uno, para defender mi negocio y continuar en el tiempo. Y número dos, demostrar ante las autoridades competentes que no estoy involucrado en una actividad así. Y para cada ciudadano que en ocasiones se ve tentado por un monto considerable de dinero, expresan que es importante valorar el trabajo duro y no lo fácil. Además, muchos de los conductores a los que se le ofrece dinero por droga, muchas veces sirven como anzuelos para transportar grandes sumas por otro lado. Es ahí donde se puede perder todo por lo que se ha trabajado. En muchas ocasiones hemos podido constatar que ese kilo está siendo utilizado como anzuelo. Para que entonces llaman y dicen, mire, el vehículo tal yo creo que lleva droga. Entonces, se enfoca el recurso para allá y por otro lado se está haciendo otra operación. Entonces, nunca, nunca nos prestemos para una situación así. Y si en este momento quisiera decirle a cualquier persona que nos esté viendo, nos esté escuchando, es mejor hacer las cosas con esfuerzo, transparentemente y honestamente. Ojalá que el tema de integridad de las personas siempre se mantenga, que lograr cosas por la vía fácil. Porque dicen, nuestros abuelos decían, lo que fácil viene, fácil se va. Si usted está interesado en obtener más información acerca de BASC, puede acceder al sitio web www.basc-costarica.com y así optar por un certificado de seguridad en la distribución de sus productos.